¡Hola! ¿Qué tal amigos de Explora? Mi nombre es Karen y hoy les tengo una recomendación de libro muy especial. Bueno amigos, el libro que les tengo el día de hoy se llama Física Divertida, también es de Editorial Arus y los autores son Tom Adams y Thomas Flindham. Este libro está recomendado para niños de 6 años en adelante y tiene un costo de $304 pesos aproximadamente. Yo lo vi en Amazon, pero igual ustedes lo pueden buscar en cualquier otra librería. Bueno, a muchos les parecerá extraño que este libro de Física esté recomendado para niños de 6 años, pero para esta reseña les voy a contar una pequeña historia que me pasó hace mucho tiempo cuando yo iba en la primaria. Un día platicando con una amiga me dijo que había agarrado un libro de Física de su hermano, que era más grande, y me empezó a contar que ella pensaba que... bueno, a lo que ella había entendido en el libro es que todos estábamos hechos de luces, que en realidad la materia no existía y que todo era luz y que si veíamos era gracias a la luz. En ese momento yo me saqué mucho de onda, me quedé muy sorprendida y yo dije no, no podemos estar hechos de luces porque todo se toca. Y ya, pasa el tiempo, tomo mis clases de Física ya en la secundaria, entiendo que mi amiga lo que en realidad había leído en su libro era que la materia refleja la luz de tal forma que se producen los colores que nosotros vemos a diario y no en realidad estamos hechos de luz. Entonces me parece muy importante destacar esto porque a pesar de la corta edad que teníamos, el interés por la ciencia y por querer comprender cómo funciona el mundo está desde que un niño es pequeño. Desde que empieza a hablar, un niño quiere saber cómo funciona el mundo y muchas veces esa curiosidad nos lleva a encontrar como material o a tratar de preguntarle a los papás o a tratar de saciar esas dudas que tenemos pero no siempre de la forma más adecuada. Entonces este libro está súper padre porque nos explica muchas cosas de cómo funciona el mundo, desde cómo funciona la pistola de agua con la que estoy jugando con mis hermanos, desde por qué los globos flotan, entre otras muchas cosas. Entonces, aparte de que ya saben que yo estoy enamorada de las ilustraciones de este libro, también tiene pop-ups que me encantan, por ejemplo, aquí precisamente vemos uno de esos globos que a veces están en la feria, entonces lo jalamos y flota y ya te dice el helio es más ligero que el aire que normalmente respiramos, entonces por eso se eleva porque su densidad es menor. Aquí tenemos un ejemplo de una cama de clavos, lo voy a poner así para que lo aprecien un poquito más. Entonces vemos que en realidad todas las personas que nos dicen ay, me voy a acostar en una cama de clavos, en realidad jamás ponen en riesgo su vida porque todo su peso está distribuida entre tantos clavos que la presión que soporta cada uno de ellos es muy poquita, entonces es muy poco probable que te claves uno de estos clavos, a que si fuera solamente uno, en donde todo tu peso realmente está sobre un clavo y ahí sí es muy probable que te vas a lastimar. Entonces aquí vamos aprendiendo cómo funcionan muchas cosas, por ejemplo, aquí tenemos una cuerda y ya te va explicando cómo es el sonido, cómo se propaga, aquí tenemos un arco iris, precisamente tocando el tema de las luces, entonces de forma muy muy clara este libro te enseña como los principios de la física, para nada tocan matemáticas ni fórmulas ni nada por el estilo, simplemente se busca que los niños entiendan los conceptos de forma clara de cómo funciona el mundo, ya después en la escuela habrá tiempo para que se aprendan las fórmulas, para que puedan hacer cálculos, pero por mientras ahorita simplemente va respondiendo las dudas que ellos puedan llegar a tener. Bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado mucho el libro que vimos y nos vemos la próxima semana. Chau! 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 Chau!